Lo decíamos en titulares, el gobierno enviará con discusión inmediata al Parlamento este proyecto que busca permitir que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país. El presidente defendió nuevamente hoy su iniciativa que podría contemplar la custodia por parte de militares de estaciones de metro, centros de distribución de alimentos, entre otros. Francisca Sepúlveda nos tiene un completo informe. En Francia se llama Operación Sentinela y rige desde 2015 como una respuesta a la amenaza terrorista. Miles de militares custodian los puntos claves de la potencia europea, algunas de las estaciones de metro más concurridas de París y por supuesto la Torre Eiffel. En Europa es normal, absolutamente habitual que las Fuerzas Armadas estén colaborando con las Fuerzas de Orden en custodia de todas las instalaciones críticas. Y por lo tanto nos parece que es un aporte que los militares puedan salir a proteger los lugares críticos. Buenas tardes muchachas y muchachos. Buenas tardes presidente. ¿Cómo están? Muy bien. Fue el propio presidente el que planteó la posibilidad este domingo y defendió la idea este lunes, luego de sostener una reunión con todos los poderes del Estado. Son 1200 policías los que hoy resguardan la infraestructura crítica del país y que podrían dedicarse al orden público si las Fuerzas Armadas tomaran el mando de esta función. Y esto poder hacerlo sin necesidad de estado de emergencia y en consecuencia sin tener que restringir las libertades o los derechos de todos los chilenos. El proyecto es una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y permitiría que militares cumplieran una función que hoy no pueden realizar sin un estado de excepción. Yo por lo menos creo que el día que salgan Fuerzas Armadas a la calle es el día que reconocimos que no fuimos capaces de defender nuestra democracia. No procede creo yo pegar portazos anticipados, pero tampoco dar cheque en blanco. Nosotros hemos dicho que queremos conocer el proyecto. La propuesta hasta ahora para algunos siembra dudas. ¿Cuáles serían los protocolos de uso de la fuerza que tendrían si entrarían o no entrarían bajo un régimen de vinculación con carabineros en el actuar cotidiano? Pero sobre todo, ¿cuáles son los espacios para que después se pueda retirar la participación militar? En términos generales, la infraestructura crítica considera, por ejemplo, las plantas de agua potable, energía y telecomunicaciones, los servicios de transporte y salud, los edificios de administración pública y financieros, defensa y seguridad pública. De lograr avanzar en el Senado, será el propio Parlamento el que deberá definir qué lugares estarán las Fuerzas Armadas facultadas para resguardar. Las cocheras donde se albergan los trenes del metro o estamos hablando de algunas estaciones en específico que son vitales. Ahí vamos a discutir en el Congreso si, por ejemplo, los centros de distribución de la alimentación son infraestructura crítica. ¿Cuáles serán las reglas del uso de la fuerza? También es algo que puede perfeccionarse en el Congreso. Y la forma como actúan las Fuerzas Armadas es de acuerdo a las normas que regulan la legítima defensa y las reglas del uso de la fuerza. Y estas normas establecen que se actúa en forma gradual y proporcional al ataque que se está recibiendo. Sí nos merece algunas dudas porque destinar a las Fuerzas Armadas a tareas de orden público, de seguridad, no es lo mismo que ellos sigan cumpliendo con su tarea central que preocuparse de la seguridad nacional. Serán los parlamentarios los que decidirán si imágenes como estas se verán o no en nuestro país. El proyecto que facultaría a las Fuerzas Armadas a custodiar la infraestructura crítica ingresará por el Senado y será enviado con discusión inmediata.